Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con Don Boris. Qué feo va Don Boris. Estamos aquí con mi esposo, ¿qué? Estamos al terreno. Sí, vamos a ver. Miren el colatón. Hola, tío. Es que andamos jugando que yo soy el tigre y ya no es el humano que anda corriendo en su carro. Jesús. Eso es Miguel. Qué, Boris. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se ve, querido vos? Se ve chulito. Miren, él está dando los últimos acabaditos. Este es el último paso del día. ¿Aquí adentro? ¿Puedo ver allá afuera? ¿O falta todavía? Sí, va. Ajá. No, no, no. Hasta le estamos echando la rodita. El sellador, de una vez. Sí, según esto tiene que ir pura agüita para que agarre, pero como no, yo tengo paciencia aquí, ve. Voy echándolo así, ve. Porque este es un líquido. Es como una agüita. Ajá. ¿Y por qué vos le echas así espeso? Porque te digo, yo tengo, es mío y, o sea, es de nosotros. Pero igual pega bien, porque miren ahí. Y lo hago así con paciencia para que entre bien, bien el dedito. ¿Qué? Y por eso es de que queda bonito. Ajá. Miren, a este ya le hizo solo que a ella queda así a la otra vez. Jordi, miren. Sí, pero ya aquí ya es una... Ya quedó chulo. Ahora tiene arriba. Ve cómo se ve. Está bueno. Está bonito. Solo que empecé desde la mañana. Ah, no, esto lleva tiempo. Dios bendiga a un sustituto que me estaba hablando y yo estaba trabajando ahorita aquí. Ah, sí? Dios bendiga, sí, no, mi amor. Dómeme el nene. Ya lo tengo. Ah, pues así está la historia. De aquí, ve. Ahí cambia el aspecto de esto, ¿verdad? Sí. Este lorito ayuda a cerrar todos los poros, ve. Ah. Según tengo entendido yo. Según me dijo mi maestro donde estaba estudiando. Aquí ya está. ¿Saben qué sí? ¿Qué sí me pasó? Ahora se me fue el hambre a mí. Fue mucho. Ahora va a adelgazar a mi esposa, ve cómo anda. Ya no como. No. Un gordo, dos gordos y un cero. No sé. El George se está comiendo mi comida ahora. Ja, comida será. Yo estoy comiendo, pero tú comí. Vos, Heider, vos tenés tarea. Anda a hacer la tarea, mi amor. Pero no sé de qué se trata. Anda, trae, te voy a explicar tus crayons. O sea que tienes que decir, ¿no? Sí, porque cómo yo... Ya lo último de la clase... Ah, no, niño, ya es solo de entregar folletos. Ya no más. Ya no más clases. Joder, yo me acuerdo cuando estaba estudiando. Yo también era tan feliz cuando salía de la escuela. Por usted no se ponía uno, ¿no? Sí, ¿qué será? Desespera estar en la escuela. Yo creo que sí. Pues sí, a toda la gente que nos vayan a ver ahorita, miren. Hoy hice un desbarate, pero valió la pena ya. Estoy en el último. Ajá. Y eso... ¿Te alegra? Me hace bien porque fíjense que ya esto es lo último que tenemos de la cocina. Mucha gente quiere que le eche una línea a toda la pared, así, ¿ves? Soclo lo llaman ahí. Soclo. O Soculo. Soclo. Yo pensé que al maridoña Vicenta, Soculo... Ah, Padre Santo. Sí, es de que... Sí, Soclo se llama, creo. Pero decidimos mejor que vamos a pintar aquí abajo, ¿eh? ¿Va? Ajá. Para que se vea bien y nomás que vamos a buscar la pintura que le haga. Sí. El color del... De la... De... El color del cerámico, ojalá que haya, ¿va? Sí, es cierto. Sí, no, le vamos a hacer un color allá, algo acertadito, ¿va? Ajá. Entonces, Dios bendiga a todos, a todos los que siempre están comentando bueno y malo, porque vienen que de todo no hay. Ah, sí. Lo que a nosotros nos alegra es que esto ya casi está terminado. Y ahí para allá, no le ponemos tanta importancia a los comentarios. ¡Mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Pero me gusta, miren cómo se ve, se ve más... Más chulito. Más talladito. Más talladito. Aquí está Jordi. ¿Qué Jordi? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Ajá. Allí dice, observa la mariposa. Sí. Completa... Complétalas con tu lápiz y colorea con tus colores favoritos. Observa la mariposa y complétalas. ¿Cuáles son los colores favoritos de Jordi? Dice Jordi, ¿cómo la señora me dice sus colores favoritos? Pero si para mí todos los colores son bonitos. ¿Quién es tu color favorito? Favorisísimo. Ajá. El rojo, amarillo, verde. No, pero uno especial, no todos. Bueno, voy a elegir tres. Uno. Tres. O dos. Ajá. Dos, papá. Me encanta el rojo y el verde. ¿Te gusta? Sí. Hasta la mariposa. A mí todo... Yo dudo que te guste el verde porque ropa verde no tenés. El verde te gusta, Jordi. Y no tiene calcioneta que tiene hoy, yo pues me la pongo cada día. ¡Qué gracia! Yo lo sigo con yo. Mejor, yo lo sigo con yo. ¿Una calcioneta que tiene hoy? Nada. Nada. ¿Todos los días te la pones? No, no, todos los días, todos los días, todos los días. Si no tiene hoy, no es de la pona. O ya no tenés. Lápis no tengo. Lápis. Tampoco yo. En serio, no tengo lápiz, pero el rojo nunca. El rojo todo. ¿Quién dice? Nadie, yo. Como una. El de Jordi está loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jordi. Es que esa es de componerla, pero con el lápiz. Es que... No, hombre, la señora te mandó bastante tarea. Sí. Cosí seis. ¿Qué dice ahí? Sí. Jordi, y decirle a la gente, escribí tu nombre. ¿Qué ves? Lo que te enseñó tu papá. Escribí tu nombre. ¿Dónde está tu lápiz? No, lo trajiste, anda a traerlo. Se me cayó. Ojalá que fracase Jordi. Saber si le voy a alcanzar el número. ¿Qué ves? En esa línea. Si no cuenta, lo vamos a tener que pegarlo, ¿verdad? Para que aprenda a llorar. Y ahorita la... Yo no sé. La drie. Yo no sé cuál. La... Ajá. Y la... Y la idea. ¿Después? La... La E. No. ¿Cuál fue la B? No. Y después de la Y, él confunde la B con la B. Ajá. ¿Cuál sigue? La D. ¿Y después? ¿Sola? No. Falta una. Dos faltan. Después de la D, ¿cuál va? La A. ¿Se me olvidó? Vaya. Escribí tu nombre. Porque yo ya voy a venir. Miren aquí, ¿cómo tiene? Miren, ahí todavía falta. Y él solito lo tiene que hacer porque él ya sabe. Ahorita se le olvidó. Él ya sabe y lo tiene que hacer. Se lo va. ¿En todas las hojas? Sí. Porque ahí dice el nombre del alumno. Todo. Va, se me la pasa. No te la sabe, Jordi. No. Vaya. ¿Por qué? Porque no. Escribí tu nombre. Ya solo tres letras te falta. Es lo más fácil que hay, ¿verdad? Aquí ya lo hiciste. Ya. Ah, no, ese ya es primerizo. Es que ese ya segunda vez, este es la primeriza. Ahí es el toque final. Sí, ¿verdad? Ah. No más que no sé por qué esto como quema. ¿Y por qué no te pusiste guantes? Porque como es un pedacito que necesito. O sea, este ya está casi, mira. Ajá. Ahí, ¿verdad? Sí. Y aquí y ahí abajito ya estuvo, ¿va? Sí. Podemos de que no, no me atere mucho. Ajá. Pero si le dieras a todo, toda la primera vez que hicimos esto, nosotros no sabíamos. Hasta el día tenía que... Ah, sí, se quemó la teta. ¿Sabes por qué quema? De plano que es como cal. Algo así. Ajá, la cal quema. Sí, fuerte, pero está bonito estos detallitos que Boris está terminando, miren. O sea, lo terminó. Eso la gente dijo en algunos comentarios. Ah, sí, gracias por los comentarios. Claro, teníamos pronosticado, pero ustedes saben que todas las cosas rápidas no se pueden tomar. Sí, todo su tiempo. Ajá. Bueno, don Jordi, nosotros ya no vamos a ir del video, pero si cantas, Jordi va a escribir su nombre. ¿Qué es eso? La D. ¿Eso no es la D? La E. La E tampoco. ¿Cuál fue la D? Sí, es la D. La D. La D. La D de dedo. Sí. ¿Eso sí ven? Ajá, sí. Rápido, 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 que el otro año se va primero. ¿Eso no va a costar un poco? ¿Vá? No te vas. Nada. No te rías, porque... ¿Qué es eso, Jordi? ¿Qué letra es esa? La D. La E. Esa es la D, pero parale bien el palo, así, ¿no? ¿Sabes cómo va a ser el español, Jordi? Ajá. Rápido, que a los minutos van en carrera. Este lo borró un poco. Va, componela, pa. La chivorita, ahorita. Eso. ¿Cuál falta? La que hice el DIY. Ajá, componela. La E. Todas viendo para allá. Todas para acá. Para allá. Ponle para acá. Esta es la E. ¿Qué falta? ¿Qué letra falta? Solo falta una. Sí. Ahí dice Jaide. ¿Y cómo te llamas? Jaide. ¿Cuál falta? La E. No. ¿Cuál fue? Rápido. Ahí faltan las letras. La D. La R. La R. Sí. Ah, la R. Sí, 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 sí. École. Esa es la... Nos vamos a ir de este video, Jordi. Está aprendiendo a escribir su nombre. Y miren. ¿Y qué dice ahí? Jaide. Sí, lo hizo. Ahorita lo merece. Ajá, eso. Es perita de la gente. Tienes que aprender muy bien, Jordi, porque ya estás grande. Y si no, para entrar ya al otro año, ahorita todo este fin de año tenés que aprender a escribir. Sí. Ajá. No, para entrar ya al otro año. ¿A qué va a ir? A nada. Sí. Bueno, gracias. Nos vemos en una próxima. Aquí está.